Vamos a echarle ganas, vamos a bailar otro de los temas sabrosos para toda mi gente linda que está con nosotros disfrutando de este bonito programa ¿Y qué les parece si bailamos a continuación? Una cumbia, con el ritmo, con el sabor a Colombia para toda mi gente bailadora que ya nos acompaña Vamos a echarle ganas Vamos a bailar de mis Venga Échale Chayito La flaquita, la güerita Vamos a llegar Vamos a bailar Venga Ese sabor Ahí está Para Nacho Nacho el borracho Y toda la banda de rumba Y caché Siempre con el dengue Vámonos Abrazo Ándele andita Echale guap Abrazo Chiriguas Chiriguas Ándele pues La fuerza ebria de la 10 de junio La jubia del guinito Ahí le va Así le hacía guinito cuando estaba chitito Ahí le va Para Mario de la 10 de junio Mario de la 10 de junio Mario de la 10 de junio Ándele pues Y el gordito de Yamari Anda Vamos a bailar de los abrazos Mira que sabor ya llegó Los dioses de la descarga Si señor Vamos a bailar sabroso Y es aquí la gente de Tepito Fiesta Latina Para Chucho Y el Eri Vámonos Ese Chucho es Eri Ándele pues Vamos a bailar sabroso Dice Venga Vamos a bailar sabroso Dice Oye que rico Así le hacía el guinito cuando estaba chitito Ándele pues Lalo Lalo Ya vámonos Déjalo que se quede con sus Las Ale Jujito vos Ándele pues Baila la cumbia Vámonos Sabroso Venga el sabor esta noche Mira que rico La chiquis La chiquis Vámonos Ándele chores Ale Vamos a pedirle un saludo especial Dice para la chica mami Ángeles 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 De parte de mi amigo el Glesco Ándale pues Dale Dale pues Vamos echándole ganas señores Ale Chayito Ale Mira que sabroso Ajá ¿Cómo dice? Chiriguas Su esposa ¿Por qué su esposa? Para el chino el choro y la mata de cebadales Venga Venga Mira que sabroso Anda Oye Venga ese sabor Venga Oye que rico Dale Dale lobby Pollito Me la debes Pollito Me la debes Ándale Ok Vamos a seguir Super Pollito 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 Pollito